Fue capturado en Valledupar por agentes de la Sijín de la Policía, un hombre que está señalado de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Se trata de Cristian David Torres Sánchez, de 23 años, quien fue capturado en el barrio Mareigua luego de presentar en su contra una orden judicial vigente emitida por el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Valledupar. Torres Sánchez fue trasladado a la URI y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación